En esta casa que ven a mis espaldas, del Ayuntamiento Lucense de Guitiriz, en la parroquia de Os Vilares, nacía en 1914 José María Díaz Castro. Nuestras letras la rinden homenaje a este 2014 coincidiendo con el centenario de su nacimiento. Sean bienvenidos, señores. Hoy, 17 de mayo, dedicaremos nuestro programa a su figura, la figura de un poeta perfeccionista. Analizaremos no solamente los paisajes que le inspiraron, sino también la única obra que quiso ver publicada. Nimbos, ni se muevan, señores, porque empezamos. Escribió y dibujó siempre en gallego y si sacasen lo que había de gallego y humano en su obra, no habría quedado nada de ella. Así hablaba de sí mismo Castelao. Deseaba lo mejor para su país y para su pueblo, así le describió el historiador Justo Beramendi. A su figura rindieron honores a Letras Galegas de 1964. Fue el segundo homenajeado de la historia, después de la musa de todos, Rosalía de Castro. La dedicatoria de la autora a Fernán Caballero, en la que se incluye 17 de mayo de 1863, se tomó como fecha de publicación de cantares gallegos. Un siglo más tarde, el homenaje a su creadora inauguraba una efeméride prácticamente única en el mundo. Pocas son las zonas con la dimensión de nuestra comunidad tan fértiles en literatura. Capaces de honrar cada año, desde hace medio siglo, a un literato. Durante 2014, la colección de medallas conmemorativas de los autores honrados el 17 de mayo desde 1963, de los creadores honrados el Día de las Letras Galegas, recorrerá numerosos puntos de nuestra geografía. Se trata de la exposición 51 páginas das nosas letras, promovida por la Junta de Galicia, el Parlamento de Galicia y la Real Academia Galega. Medallas diseñadas desde hace dos décadas por el caricaturista Siro López y esculpidas por Manuel Ferreiro Badía. Un pequeño reconocimiento al talento de hombres y mujeres comprometidos con nuestra cultura, con nuestra lengua rica, viva e inmortal. Que todos cultivaron de manera magistral. ¡Gracias!